Los temas de robo vienen presentándose a los corredores, robo de reloj, robo a los carros, robo ya a sus pertenencias y digamos que la presencia policial no es la mejor, lastimosamente. Incluso siento que es algo que ya tienen supermedio y ya saben como que allá van las personas temprano, porque cuando a mí me pasó pues como el evento, me pusieron las luces de frente, me intentaron coger el reloj, pues yo porque salí corriendo, pero es algo que tienen medido y que ya saben que la gente viene como con artículos de valor. Nosotros estamos aquí desde las 5 de la mañana y no he visto pasar una moto, ya ha pasado una hora, son las 6 y 10 y no ha pasado una moto. Nunca me he sentido segura, pues a menos que esté como acompañada de las personas del equipo, pero nunca veo a la policía, nunca veo una moto, nada de seguridad. Entonces digamos que el sector como tal, los habitantes de la zona, que ya hay varias unidades acá en Ciudad de Río, también sufren con los hurtos, entonces ya es un tema que se presenta mucho, entonces ya necesitamos que la policía venga, no con una moto, sino venga, manejemos un caimóvil o algo, porque en realidad sí son muchos los robos. Gracias. 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 Gracias.